Hola mis amores bienvenidos a su canal la sazón de Yola en el día de hoy les voy a preparar un delicioso sándwich de huevo en mi caso yo toste un poco el pan pero es opcional y 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 recuerden suscribirse y dar manito arriba ingresen a mi canal para que sigan disfrutando de mis deliciosas recetas servimos servimos y a disfrutar nos vemos en el próximo video y 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